En su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llama a los estadounidenses a estar atentos. Asegura que en septiembre, octubre, noviembre, la economía de esa potencia mundial estará sólida y recuperada, y además confía en que el año próximo será uno de los mejores en la historia de su país. Explicó que ahora la bolsa ha bajado relativamente, sin embargo, dijo, aún con todo y la pandemia, los mercados bursátiles han recuperado buena parte de sus pérdidas desde el inicio. Cabe resaltar que Wall Street subió el miércoles y se acercó a un máximo récord, lo que asegura una buena recuperación económica después de los confinamientos, que no es un secreto para nadie, ayudaron a los inversionistas a dejar pasar por alto las protestas en Estados Unidos y los temores por la pandemia. También es bueno informar que las acciones financieras, industriales y tecnológicas llevaron a los tres principales índices del mercado a tener un día positivo con sólidas ganancias. El S&P 500 y el Dow Jones han repuntado con fuerza desde marzo, después de que iniciara la cuarentena por el coronavirus, que antes habían golpeado al mercado, y ahora están a 1,4%, 7,8% y 11,1% respectivamente, o sea, por debajo de sus cierres máximos históricos establecidos en febrero. Toda esta parte positiva es que hacen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tener su estigma muy en alto y confiar en que la economía nacional golpeada por la pandemia de coronavirus comenzará a recuperarse a partir de septiembre, que para el 2021 tendrán sus mejores resultados. Vanessa Vázquez, Informativo New York.